¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Fátima Chávez y esto es Ani en la Agenda para el Desarrollo a través de nuestras plataformas virtuales de Salgalú TV e Inversión en la Infancia. Y como cada semana tenemos una edición dedicada a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero el día de hoy enfocada principalmente en nuestras niñas. ¿Por qué? Porque este 11 de octubre, que ha pasado un poco desapercibido por la coyuntura nacional, se recuerda y se conmemora además el Día Internacional de la Niña. Y principalmente, ¿por qué? Por las brechas de género que se han gestado a lo largo de los últimos años que finalmente recortan las oportunidades de nuestras niñas y las colocan en una situación de vulnerabilidad en nuestro país y a nivel mundial mayor que cualquier población infantil. Y precisamente, ese es uno de nuestros temas del día de hoy. Y queremos compartir con ustedes parte de esta campaña de Plan Internacional de Niñas al Poder, porque esta es una iniciativa muy importante que coloca, visibiliza a nuestras niñas en puestos de poder, las empodera, les demuestra que ellas también pueden llegar a donde ellas deseen estar. Y principalmente, es porque este 11 de octubre se celebró el Día Internacional de la Niña, como lo recordábamos al inicio de esta edición. Y en esa línea, Plan Internacional ha presentado un informe global de niñas al poder en el que 29.000 niñas y mujeres de 29 países han sido encuestadas para obtener el informe del Estado Mundial de las Niñas y analizar además las barreras a las que se enfrentan al involucrarse en la política. Vamos a tener un informe sobre ello en estos momentos. En estos momentos continuamos hablando también de nuestro segundo tema que nos va a convocar el día de hoy. Más adelante vamos a revisar este informe de Plan Internacional que precisamente nos va a mostrar estas estadísticas y las brechas que se han generado a lo largo del tiempo. Pero otro de los temas que también nos convoca, hablando de nuestras niñas y una situación de vulnerabilidad que muchas veces las coloca en el centro de la noticia es una mirada hacia la violencia contra la niña y la adolescente porque esta semana ha sido terrible. Los casos que hemos tenido de adolescentes violentadas por parte incluso de miembros de las Fuerzas Armadas en una propia institución castrense nos colocan nuevamente ante la palestra esta problemática y preguntarnos qué están haciendo las autoridades para detener esta situación, prevenir en instituciones que deberían ser seguras para jóvenes que buscan oportunidades para salir adelante. Y además también de esta menor de 11 años que lamentablemente fue víctima de una violación enmanada en el interior de nuestro país. Estamos en una sociedad enferma en la que nuestros pequeños o pequeñas no pueden caminar tranquilos por las calles ni confiar siquiera en los amigos de su entorno en medio de las redes sociales que finalmente se han convertido en este medio de comunicación de esta nueva generación. Precisamente sobre ello y sobre este tema vamos a tener importantes entrevistados a Lourdes Febres, directora ejecutiva de Acción por los Niños, a Naomi, integrante de la red interdistrital de municipios escolares y a Andrés, dos adolescentes que nos van a hablar desde su perspectiva y nos van a dar voz precisamente sobre este tema y cuáles son los problemas que a ellos más los aquejan y les importan. Y finalmente tendremos una entrevista y escucharemos también la posición de Veronique Henry, directora país de Plan Internacional, hablándonos precisamente sobre este tema. Vamos a escuchar respecto a ello las declaraciones de Veronique. Es un hecho terrible, realmente yo me enteré esta mañana, es absolutamente horroroso que ocurren estas cosas y demuestra que todavía falta muchísimo y que las niñas y las mujeres todavía son presas de violencia extrema en muchos casos, en las casas, en las calles, en las escuelas, en las empresas, en los sitios donde trabajan. Hay que trabajar en prevención, información, sensibilización con las niñas, con los niños, con las y los adolescentes, jóvenes, con los padres de familia, las comunidades. Hay que sensibilizar, difundir los derechos, difundir esta cultura de la igualdad, pero también hay que trabajar mucho con los y las funcionarias del Estado, los distintos sectores, para que realmente hayan desde cada sector unas políticas de igualdad de género y donde también haya, no solamente la voluntad política, pero sino que eso se traduzca en acciones concretas en los territorios del país. Bien, escuchábamos precisamente las apreciaciones, la opinión y posición de Veronique Henry, directora país de Plan Internacional, que nos comentaba un poco respecto a este caso que nos ha indignado y que hasta ahora no encuentra justicia, sino ha tenido una respuesta de impunidad, que es el sentimiento que tienen en estos momentos los familiares. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué, Fátima? ¿Por qué hablas de impunidad? Porque esta menor de 11 años, que iba a visitar a su padre enfermo y regresaba a su casa y fue captada por estas personas que se hicieron pasar a través de las redes sociales por otros menores de edad, finalmente se la llevaron, la encuentran en una casa abandonada de Huancayo, y estos cinco sujetos, todos ebrios, fueron hallados precisamente con esta pequeña. Uno de estos hombres es menor de edad, pero en las últimas horas se ha conocido, a través de los familiares, que dos de ellos han quedado en libertad, es decir, impunes. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué es que las autoridades los han dejado en libertad? ¿Por qué en estos momentos no es un tema que preocupe que esté en la agenda nacional, como debería de ser, que es la vida de una adolescente, lamentablemente, que fue captada con engaños, a quien terminaron ultrajando, la adoparon, le hicieron beber alcohol, y finalmente en estos momentos tiene esta preocupación su familia de saber cómo la van a sacar adelante ante las marcas de la violencia que recortan precisamente sus oportunidades. Porque hablamos hoy de las niñas, las niñas que necesitan sentirse empoderadas, que son más vulnerables, y que precisamente el Plan Internacional ha empezado con esta campaña de niñas al poder, porque buscan empoderarlas, buscan ponerlas en posiciones que realmente ellas puedan demostrar que son capaces, tan igual como cualquier otra persona, y que no hay diferencia de género cuando hablamos de política, porque la incidencia de las mujeres en política cada vez es menor y es siempre muy complicada, y que mejor enseñarles desde pequeñas que esto es posible, y por ello les vamos a mostrar este informe de Plan Internacional de Niñas al Poder. Somos políticas, niñas catalíticas, con la única motivación de visibilizar nuestra voz. La campaña Niñas al Poder es una iniciativa de Plan Internacional a nivel global, y justo hoy el evento que estamos organizando en la Escuela de Bellas Artes es para conmemorar el décimo año del Día Internacional de la Niña, que fue un proceso que se empezó a raíz de la incidencia de Plan Internacional en el mundo, y a raíz de esto las Naciones Unidas declararon desde el 2012, el 11 de octubre, como Día Internacional de la Niña. Entonces, por eso es que esta campaña es una iniciativa que busca justamente visibilizar las brechas que hay en las niñas en el mundo, pero aquí en este caso específicamente en el Perú, y también este año específicamente el estudio global que sacamos cada año de Día Plan Internacional, este año es sobre la participación política de las niñas. Ahí es donde vemos todas las brechas que hay en el acceso a los espacios políticos para las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Entonces, se han entrevistado a 29.000 niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en 29 países, y dentro de las cuales 1.000 niñas, adolescentes y mujeres han sido entrevistadas en el Perú. En el caso de Perú, ha arrojado los resultados siguientes. El 66% de niñas, adolescentes y jóvenes en el Perú consideran que los líderes políticos no conocen o no entienden sus opiniones. Y 6 de cada 10 niñas en el Perú considera que los líderes políticos no están disponibles para hablar con ellas. Y solamente el 5% de niñas en el Perú está satisfecha con sus líderes políticos. 7 de cada 10 niñas en el Perú sienten que han perdido la confianza en sus líderes políticos. Y 6 de cada 10 niñas considera que la principal razón por la cual deben participar en la política es porque quieren mejorar la situación de las niñas y las mujeres en la sociedad. 65% de niñas han identificado en este informe como prioridad de las acciones políticas la pobreza y el desempleo. Y el 48% han identificado como prioridad la salud mental y física y eso incluye también sus derechos sexuales y reproductivos. Esto muestra que todavía falta muchísimo. Si bien ha habido avances en la participación política de las niñas y mujeres en el Perú todavía si vemos por ejemplo las últimas elecciones que han habido municipales y regionales han habido muy pocas candidatas y muy pocas candidatas electas. Entonces muestra que todavía hay una grande desigualdad donde todavía en la sociedad son los hombres quienes manejan los puestos de poder en los distintos niveles de gobierno nacional regional distrital y lo mismo en el sector empresarial. Es importante porque así rompemos las barreras las barreras del estereotipo que desde hace mucho tiempo nos han infligido a nosotros debemos romper esas barreras debemos demostrar que no solo los llamados ciudadanos pueden participar en la política que nosotros podemos hacer queremos ser como está en el cántaro queremos ser pioneros de nuestro propio futuro. Yo les diría que se escuchen que sepan principalmente que no se queden ahí solo por una palabra porque le dicen que tú no puedes hacer tiene que demostrar que sí puede y esos comentarios que le han dicho o esa persona demostrarle que sí puede y que sí puede participar en la política porque tiene sus derechos. La campaña de niñas al poder a mí en lo personal me ha ayudado porque he visto a otras niñas y no no hay participación. Es muy importante que las niñas seamos escuchadas porque según una encuesta realizada por Plan International según el informe global el 53% de las niñas peruanas piensa que es importante la participación política para ser los espacios políticos más inclusivos y representativos para nosotras porque finalmente quieres mejores que nosotras mismas para hablar acerca de lo que nos afecta acerca de las problemáticas preocupaciones y aspiraciones que tenemos. Yo invito a que más niñas y mujeres jóvenes en toda su diversidad puedan seguir siendo partícipes de los movimientos y los cambios que seguimos labrando en nuestro país. Las niñas y las mujeres tenemos el mismo poder y las mismas capacidades para ejercer roles políticos roles de liderazgo en cualquier sector cualquier ámbito y que lo podemos hacer muy bien. Con esta campaña queremos demostrar que sí podemos que las niñas pueden participar en la política que sus derechos sean escuchados. Que sus derechos sean escuchados y es precisamente el objetivo de esta campaña de Niñas al Poder romper esquemas estigmas estereotipos entre tantos temas que finalmente a veces minimizan a nuestros niños niñas y adolescentes pero ya las hemos escuchado tienen una voz y una claridad para poder defender sus derechos y merecen una oportunidad ser escuchadas principalmente por las autoridades que han sido elegidas si bien por ciudadanos que son mayores de edad pero que también tienen la obligación y el deber de trabajar por estas niñas que quieren un futuro mejor que quieren una oportunidad y que pueden contribuir desde su ámbito local y social a mejorar a contribuir a prevenir muchas veces casos de violencia empoderar a más niñas y ayudarlas a conocer sus derechos en nuestra sociedad porque si tienen información a la mano pueden defenderse y saben muy bien qué temas deben priorizarse en la agenda nacional y deben ser escuchadas y eso es lo que hace Plan Internacional con este programa este proyecto Niñas al Poder que cada vez crece más y le da mayores oportunidades a nivel nacional a más pequeñas y con esta información nosotros nos vamos a ir a una pausa vamos a regresar en breve con nuestro segundo bloque y nuestro tema principal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!